y bueno acá hay que elegir un un campeón con el que vamos a empezar ese robot me gusta la última vez me dio muy buenos resultados así que me lo voy a quedar y además viene con este objeto que es una lágrima que es un maná y bueno tendríamos ronda de birro un bicho todo es la misma esa habilidad es muy buena me encanta que él como que lo jala como se llama este bicho blitz crank esto me gustaría combinarlo y esto varia innecesariamente grande a ver acá salvaje cambia formas esto y un noble esto es pirata pistolero ya hay una combinación que hace que este señor graves que pega en cono haga como daño en área de quemadura que era mezclando algo a ver por acá tengo la vista era mezclando el cinturón con armadura y puedo meter otro bicho a ver tengo peleador pirata y pistolero sigamos con asesino uy hechicero acá este tristrana tristrana tristana tengo dos acá y esto es pistolero hay sinergia con esto pistolero ah no alcanzo a cambiar la vuelta lo cambio barra innecesariamente grande que madura puedo sacar con un cinturón oye acá tendría dos de estos tristana ahí no salvaje cambia forma no creo ya tenemos un nivel 2 así nos caen un par de ítems más 20% de daño de hechizo hay un bicho cabezón chiquitito que hace un poder de área que es brutal 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 ya podemos ir a enfocar la racha de de derrota uy esto este fue uno también tristrana y a ver con qué nos toca no quería perder eso mateme 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 para sacar el oro de la racha de derrota matalo 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 eso bien a ver acá tenemos otro de estos otro por acá otro por acá por acá y tenemos 9 yo creo que esto me voy a quitar esto aro ya 11 ahí tenemos 10 de 1 de interés eh no está bien y va necesariamente grande con qué la puedo mezclar y a quién se la doy a ver si encuentro al cabezón chico este que hace el poder eléctrico yo lo tengo acá para subir acá eso matenme matenme no matenme matalo matalo eso para no perder el oro el oro está unos 50 podríamos llegar si lo enfocamos a a racha de derrotas ya ya aquí que quiero el cinturón esto para después juntarlo con con la armadura a ver este bicho también tiene cinturón hay una espátula ahí bueno pero yo quiero el cinturón porque quiero darle a al pistolero este ataques básicos queman mezclando con la armadura me da dos tres están más ojo ojo ahí lulu hechicero lo hechicero recomiendo saltar lo hechicero lo hechicero no que me maten eso bien no los matamos perdimos la racha de de derrota va Darius a ver de acá nada robot y peleador Lucian que es pistolero este nos reventó viene pero con con todo el Lucas creo que lo dejo ahí a ver si me da la la armadura a ver ya parece que no yo quería sacar un ítem mata uno aunque sea nada si debí haber bajado este para tener de nivel 2 haberlos matado ahí la embarré verdad que tenía estos de nivel 2 ya tenemos interés creo por ahí y acá nada 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 último uy esto voy a quedar con el interés ya 61 yo creo que hasta aquí tal vez una más y ya ganar necesito encontrar necesito encontrar dos gris más ya sea nivel 2 este también es nivel 2 este es nivel 2 y faltaría ese ese lo levanta ahí ese poder es muy bueno porque lo stunea ya bien ya esta la ganamos si de aquí ya no quiere perder más bien ahí y acá hechicero demoníaco no ahí tengo el otro warwick ya una tristana me falta y haría nivel 3 uy ese es stunea me reventó ya ya que quiero la malla esta esta o esa este que hechicero ah bueno tendría que venderlo entonces le voy a poner al creeps que su ataque básico aplique en quemadura ah ahí va a quedar va a quedar loco loco me haré ya ya tengo el cinturón y claro con armadura genera ataques básicos queman ahí va a buscarme un un dibujito para para aplicar el tema este para acá entonces sería cinturón acá ahí pum este deja la caga este deja la caga me extraña nivel 3 nivel 3 ya nivel 3 papá este también tengo suelo nivel 3 haciendo daño y quemadura en área con el cono como una cámara arriba ah es que no me veo a qué te refieres con no poner la cámara arriba explícame explícame uy papá mira esto está saliendo perfecto cesaru que se me está muy arriba espérame es que no veo bien que no puedo mover acá estoy como atrapado aquí dentro de esto pum está muerta vamos en cono para allá mira quemadura si la pudiese transformar en asesino como la transformo en asesino a este one con tiene que ser la espátula y la espada mira este es muy bueno este es muy bueno jala este uy perfecto doble maya maya y esto es vara innecesariamente grande con maya escuda aliados lo puedo poner al tanque a este si se lo pongo al tanque tenemos la lágrima lágrima y vara creo que da ay aquí se me pierde lágrima vamos vamos este también lo quiero subir vamos me falta uno un grid más este también es bueno este pega un ese estallido primordial que te revienta uy este que nivel estoy nivel 5 uy no me di cuenta gasté mucho oro por qué interés te viene pero con asesino este me hizo mierda ahora los enemigos ya más velocidad de ataque a este exactamente ahí está el tercero a la vuelta queda nivel 3 oh y no alcanzo ya espátula una espátula a ver si lo puedo transformar en asesino bueno beca como estáis es team fight tactics es mi primera vez jugándolo estuve viendo unos videos para cachar como se juega está bueno está súper entretenido me gustó está bueno bueno ya de acá quiero la espátula pero no tengo el ítem así que le hubiera subido ni el 3 este exactamente vamos vamos esta la ganamos bien boom nivel 3 ahora queda nivel 3 este bicho el glitz crank es gratis hermano gratis gratis lo mejor de todo mira nivel 3 la zorra es del es como una weá del lol yo nunca había jugado lol lo descargué solo para jugar esta esta versión del juego necesito uno de estos no me sale ahí está boom nivel 3 justo a tiempo mira este esparce ve como quemadura y pega en cono es brutal mira como revienta buenísimo mira estaba segundo lo reventamos ya puedo poner un bicho más creo estoy en nivel 6 y este entró claro este entró solo tengo me falta un hechicero más a ver robot doble pistolero un dragón ah bueno que este dragón a ver nivel 3 nivel 3 nivel 3 nivel 3 nivel 3 cálmate un poco que le ponemos esto otro cinturón uy ahí está ahí está la espada puedo ser lo asesino o puedo ver espátula y espada lo puedo transformar este buen asesino para que salte al otro lado necesito un tanque oh este bicho está horrible bueno me encanta mira este va a saltar al otro lado y va a pegar en cono al revés buena cotis mira este va a saltar acá y le va a pegar por atrás y más encima con el veneno ese que pone con quemadura ah este con también tiene quemadura mira oh me mató no fue suficiente oh me dejó en la AP en 4 como zafo de esta no tengo nada dragón nah ninja asesino bueno no alcanzo a poner nada mira está pegando para allá hay que pegar para el otro lado uy este mira se llenó la salud vamos esa habilidad es muy buena bien reventado me tiene en la AP si este este hueón el Agustín es el que me gana nada acá ah no alcancé ah si si se lo puse también esparce quemadura cuando haga el área cuando haga el área esto va a quemar vamos tira la ulti oh papá necesito más de esto para subirle el nivel que no está en nivel 1 dos más me tengo dos de oro todo cagón ya aquí aquí hay uno ese vamos todo o nada me faltaría solo uno ya está nivel 2 excelente y nivel 6 tengo 2 4 6 bichos en la mesa ahí no ah bueno es que este salta este salta al otro lado este salta acá 4 6 uy estamos ahí este hueón el Agustín es el que el que tiene buena configuración kick este mira acá no me reventó vamos tira la ulti este tira la ulti eso bien muerto muerto ya nueve monedas cuidar el interés ya vamos vamos dos más este dragón uy dragón ah pero lo vendí el otro verdad que lo vendí vale espátula ahí está el otro vamos si gano esta no me lo mataron estoy muerto que ese hueón me stunea vamos 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 bien ahí este es el bueno el Agustín ahí le ganamos aquí tengo el otro cuesta 3 vamos uno más no está bueno este salta acá este yo creo que va a correr así que lo voy a poner acá vamos tanquea este tiene que tanquear buena matenlo 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 me reventó ya buena vara innecesariamente grande acá este bicho no tiene nada Tristana este va atrás este lo puse ahí así era ¿no? si oh no aparece no quiere salir falta uno uno de estos un Kenen un Kenen para que quede nivel 3 oh este cambió la configuración vamos ulti Kenen ulti eso mira como revienta papá no te creo que voy a ganar mi segunda partida vamos cabezón ¿dónde está ahí? tiene que salir ahora si no no me alcanza no no me salió no ya le ganamos y no movió no movió nada se lo voy a dejar igual vamos 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 que he ganado 4 ulti ulti vamos es la zorra excelente mi segunda partida y ya gané me siento un crack todo gracias al dibujito que saqué ¿qué es esto? ah subió el nivel ¿por ganar? bueno no sé ¿qué es esto? nunca había jugado a LoL no sé si es para el LoL o para el otro se me provocó el nivel après el nivel no en el nivel Gracias.